Bueno, primero que todo, gracias por la entrevista, sí, una bonita experiencia que se me presenta. El señor Ovalle ha confiado en mí y bueno, he venido aquí a demostrar mi talento y aportar muchas cosas al equipo. Sí, ya había escuchado de la Liga Dominicana, bueno, aquí en el equipo han pasado muchos panameños, Johan Camargo, el Mundo Sosa y han dejado huellas y bueno, hay las cibaeñas que se puede decir un equipo grande. Sí, en Panamá se sigue mucho esta Liga y más el equipo cibaeño porque han pasado muchos panameños, de donde yo soy jugó Sherman Ovando y dejó muchas cosas aquí, muchos honrones como me dicen. Y bueno, es un equipo grande que se sigue mucho en Panamá, es un pelotero grandioso de la República de Panamá que tuvo su paso por grandes ligas y bueno, ha sido inspiración para muchos jugadores de donde yo soy. Bueno, donde me ponga haré mi trabajo, pero siempre he tenido más la capacidad de jugar en los infiles que ha sido mi posición natural cuando firmé, que empecé todo y bueno, en el off-field también puedo hacer el trabajo. Pero donde el manager me ponga haré mi trabajo. Bueno, un ambiente bastante bueno, hay mucha química aquí en el equipo, mucha gente buena y se ve la unión, que es más que todo la unión del equipo y son como cada uno hermanos y se tratan bien y eso me ha gustado. Bueno, venir a aprender más que todo, venir a aprender a conseguir muchas cosas para mi carrera, que es una liga, puede darme un plus para el próximo año y nada, más que todo venir a hacer mi trabajo, ayudar al equipo y ya después que las cosas vengan solas. Sí, el año pasado tuve la oportunidad de enfrentármelo en la Serie del Caribe, ya sea Yunis Pimaya, Melqui Cabrera, bueno, el mismo Ramón Torres, Francisco Peña, ya lo había visto en la Serie del Caribe pasada y nada, es un equipo con muchos, muchos nombres que bueno, espero aprender de ellos. Sí, siempre seguí mucho la carrera de Carlos Lee, cuando estuvo jugando siempre lo admiraba mucho, por cómo trabajaba, cómo se desempeñaba en el terreno y todas las cosas que logró en Grandes Ligas. Es un mensaje bueno que vengan a apoyar y bueno, aquí estaré cada día que me pongan dando lo mejor para así ganarme su cariño y primero Dios conseguir ese título.